¿Sí? ¿Sonido? Bueno, muy buenas noches. Bueno, ¿y dónde está mi gente de Bogotá? ¿Y el club guitarra? Eso, Dios. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los que mandamos en la casa, muchachos? Eso, compadre. Ya un inmerso levantó, pero con ese ánimo. Díganlo. Bueno, ya aquí estamos con la música llanera. Con el arpa, el cuatro, las maracas, el bajo de complemento. Son los instrumentos que hacen el joropo, la música llanera. Esa música que ha sido de influencia aquí en el departamento del Guaviare. A pesar de que no es un departamento llanero. Ha tenido una gran influencia con un departamento pluricultural. Bueno, ¿y cómo la pasaron hoy? ¿Por allá donde andaban? ¿Lléven? Bueno, la idea es que ustedes se lleven un detalle muy bonito aquí en el departamento de Guaviare. Y también con esta música que hace parte también de este departamento. ¿Ok? ¡Viva!